Música Gracias por preferirse en ese noticia, Centro Aguas en su trabajo ambiental desarrolló una jornada de reforestación en la cuenca del río Tuluá a la altura del corregimiento de Santa Lucía El trabajo adelantado por Centro Aguas fue en el predio La Siberia en la quebrada llegó a zona rural de Tuluá Básicamente lo que estamos haciendo, lo que Centro Aguas venía haciendo en este año es un proyecto de reforestación a la altura, bueno en la cuenca del río Tuluá a la altura del corregimiento de Santa Lucía, particularmente el predio La Siberia El proyecto, el alcance del proyecto es la reforestación de 6 hectáreas que incluye el correspondiente aislamiento a 4 hilos para proteger los árboles que se siembren estamos sembrando alrededor de 3.750 árboles de diferentes especies entre ellas por ejemplo cedro rosado, cedro negro, roble, alisos, entre otras todo con la finalidad de contribuir a la conservación del recurso hídrico teniendo en cuenta que este predio en particular pues tiene unos afluentes que alimentan a su vez la quebrada Las Yeguas que es afluente del río Tuluá Centro Aguas trabaja en poro de la recuperación y preservación de las fuentes hídricas mediante aumento en la cobertura vegetal y recuperación de áreas degradadas Con este tipo de actividades Centro Aguas pues ratifica su compromiso por el aporte a la conservación de la cuenca de los ríos Tuluá y Morales cabe resaltar también que el proyecto no termina con la instalación o con el establecimiento como tal en físico de la reforestación sino que hay un proceso posterior que tiene que ver con el mantenimiento, nosotros hacemos un acompañamiento por dos a tres años donde se hace la correspondiente fertilización y las actividades adicionales que se necesiten para garantizar porque los árboles se desarrollen satisfactoriamente Esta es una actividad más sumada a otras que Centro Aguas viene realizando años atrás de manera continua, todo en pro de contribuir pues con la conservación de las cuencas de los ríos Tuluá y Morales y especialmente pues del recurso hídrico como tal Centro Aguas ratifica su compromiso socioambiental